Se avecina una grave crisis energética a nivel mundial. Soy Mayron Acevedo, bienvenidos. Mucha atención a esta información que ha surgido en las últimas horas, donde se habla de una crisis energética a nivel mundial que traerá fuertes apagones en diferentes países. La crisis energética mundial provocada por el clima y el aumento de la demanda está empeorando, lo que hace obviamente saltar las alarmas de cara al invierno cuando se necesitará más energía para iluminar y calentar los hogares. Los gobiernos de todo el mundo intentan limitar el impacto de los consumidores, pero reconocen que no podrán evitar una crisis energética a nivel mundial y que se incremente el precio de las facturas. La presión que hay en estos momentos sobre los gobiernos para que acelere la transición a una energía más limpia es cada vez mayor, a medida que, recordemos, los líderes mundiales se reunirán para una importante cumbre climática que se va a hacer en noviembre. En China, por ejemplo, ya comenzaron los apagones, pero obviamente han sido sectorizados para los residentes, mientras que en la India las centrales eléctricas se afanan por conseguir carbón. En Europa y América Latina también hay países que ya están racionando energía. La crisis energética mundial, y mucha atención a esto, está a punto de llegar también ya a Sudamérica. Brasil, por ejemplo, está al borde del racionamiento de energía y de sufrir grandes apagones y tendrá que depender solamente en gran medida de la importación de suministros desde Uruguay y también de Argentina. Ahora, el continente americano se verá obligado a competir por el gas natural como combustible de respaldo, al igual que gran parte del mundo. Mientras tanto, Europa, China y también Norteamérica enfrentan enormes restricciones energéticas. El aumento en la demanda de exportación ya provocó que los precios de gas se disparen. Los futuros negociados en Nueva York se han más que duplicado este año. En Asia, los precios del gas natural licuado que se envía a todo el mundo se han quintuplicado desde abril de este año, lo que es un récord en más de 20 años. El momento más difícil, el momento más difícil de la crisis energética en el mundo está por llegar. Sudamérica aún lucha por salir del impacto económico que dejó la pandemia y el aumento en las facturas, no solo en los alimentos y en la electricidad, sino también en el gas podría generar aún mucho más pobreza y acelerar la emigración hacia Estados Unidos y además también a otros países ricos en Europa. La crisis energética podría ser un gran dolor de cabeza para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuya popularidad, recordemos, se ha visto reducida antes de las elecciones del próximo año. Los defensores de los consumidores en varios países en Europa piden a los gobiernos que se prohíban las desconexiones si los clientes no pueden pagar rápidamente lo que deben. Asegura el jefe de energía de la Unión Europea, Cadri Simpson, que esto es un choque de precios en una crisis inesperada y en una coyuntura crítica. Asegura que están en este momento buscando respuesta política y una solución definitiva, pero que no lo hay, así que los más afectados serían obviamente los más vulnerables. En Europa, por ejemplo, el gas natural se cotiza a 230 dólares el barril en términos de petróleo, lo que supone un aumento del más del 130% desde principios de septiembre y desde entonces ha aumentado ocho veces más su mismo valor. Las circunstancias preocupan también a los bancos centrales y a los inversores. El aumento de los precios de la energía está contribuyendo, según estos bancos centrales, a la inflación que ya era una de las principales preocupaciones en un momento de crisis económica mundial por el tema de los efectos persistentes aún del COVID-19. La dinámica de invierno, aseguran, podría empeorar las cosas. Además, la escasez de energía está apoyando los precios del petróleo, que esta semana alcanzaron máximos históricos en Estados Unidos. El Banco de América predijo recientemente que el invierno frío podría hacer que el precio crudo del barril de referencia mundial supere los 100 dólares. Los precios no han sido tan altos en muchos años. La crisis energética mundial que ocasionará fuertes apagones en el mundo, según expertos, acaba de empezar. Y tenemos que estar preparados para cuando empiecen estos apagones a nivel mundial. Es lo que advierten los expertos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Hay crisis económica. Ahora, crisis de energía. Hay muchos que creen que esto es manipulación de los grandes para generar aún más caos, más conflicto. No lo sabemos. Lo cierto es que están informando que hay una gran crisis energética a nivel mundial que sin duda alguna desatará un caos aún mayor en la sociedad. Soy Mayron Acevedo. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Crees que esto que está pasando junto con desastres naturales, junto con crisis económica, con enfermedades, es casualidad? ¿O son las señales también que el Señor nos dejó acerca del fin de los tiempos? Déjanos tu comentario al respecto. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!